Susi con chile. A ver, voy a probar. Toma, amigo. ¿Te lo pico o no? Hola, amigos de Kei Show. ¿Cómo están? Ahorita venimos a comida japonesa, pero sushi estilo mexicano. Voy a probar con mis amigos echando salsita de varios sabores. A ver, ¿qué tal sabe el sushi? Hoy voy a probar sushi con salsa de soya con chile. A ver, ¿qué tal sabe? A ver, voy a poner. Es un favorito de ustedes, ¿verdad? Me da sabor, me da sabor. ¿Pero si ponen chile también? Con chile. Con chile. Ponle paradas. No, no, no te creas, no te creas, no. Pero tú me ayudas, tú me ayudas. Amor, no, porque está... Échamelo, échamelo, así. Está picoso, sí está picoso. Muy bien, voy a probar. Ya, ya, ya. Vaya, vean. Ah, perfecto para que haga más sabor, para que haga más sabor. Mira, vean, vean, vean. Así sushi con chile. A ver, voy a probar. Chao, ya está picoso. Te da picado. No, no. Es que te da picado. Te da picado. No, 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 no. No, no, no. Todo eso se van a comer. Pero con salsa normal, porque si es tan picoso me voy a morir. Ahora un mexicano comiendo con chile. Ah, sí, ahora un mexicano comiendo chile. Ah, hasta si ponen, hasta como que coloca bien bonito, ¿verdad? Coloca bien bonito, sí. Para que sea así como una ensalada de comida y comida. No, 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 tal vez si ya está hecho diferente. ¿De auto bravo? Sí. ¿De auto bravo? ¿De auto bravo? Sí, o sea, no iba a llorar. No, no iba a llorar como yo de chillón. Ay, estoy chillando, pero de todos lados. Esta está más buena. Te acaban de llegar. Joven, ¿nos podrías explicar la salsa? ¿Nos podrías explicar las salsas? ¿Esta de qué es? Esa es salsa de cebollín, chile serrano, soya natural, producto de limón. Es una aderezo de serrano. Y va a soya natural, cebollín, limón y mayonesa. Es como esta con mayonesa, ¿no? Es como esta con mayonesa, ¿no? Es como esta con mayonesa. Ese aderezo lleva queso crema con joli dorado, botle y un poquito de carmesa. Ah, eso se ve bueno, pero ya estoy sudando. Gracias. Gracias. Vaya, mi chile. Que sigue, tienes que probar todas las salsas. Ah, pero, ahora sí, ya. A probar. Ya, pues voy a estar en baño todo el tiempo. Nada más ahorita me van a ver aquí, porque si no, ya les voy a estar gorditos cerrados. Pero, ¿esa es salsa de 18 salsas oya también o nada más salsa? No, eso es tranquilo. Es tranquilo. Es tranquilo. Ok, es breve. O sea, puedes ponerle soya, sí, o sea, puedes. Sí, sí te vas a ponerle una salsa. Ah, ok, ok. ¿Sí o no? Ay, cara leve. Está bueno. ¿Pasan los mexicanos haciendo sushi o no? Sí. Sabe como otro toque, pero está muy rico. Creo que eso me gustó. Esa como, en lugar de comida japonesa sabe como comida mexicana. De verdad. Como sushi mexicano. Ahora sí voy a probar. ¿Este sí? ¿Picoso o de blanco? No. ¿Ponle poquito? ¿Ponle poquito? Es que es igual a este. Ah, ¿en serio? Entonces está picoso, ¿ah? Sí. Ahora sí me hizo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Veamos la reacción! ¿Me pido otra agua? No, no. Sí, mejor para preparar. Prevenir es mejor, ¿eh? ¡Es la reacción! ¡No, Dios mío! ¡Va a llorar, va a llorar! ¡Quieres llorar, quiere llorar! ¡Está muy rico! Ahora ven conm". Quiere llorar! ¿No se van a llorar? No, no voy a llorar, nada, no sé si es el número. Oye, ¿sí está pipo este? Sí, es más o menos esto, no más. Sí, verdad. ¿Te encarnó otro limonada? No, es que ya me entiré. No. Este video vamos a grabar sobre... Ya ni puedo hablar más que el... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Calor? Alicanto. 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 Vamos a ver el siguiente video. Vamos a grabar acerca de chile. Y vamos a presentar el tipo de chile que quieran conocer. Para que me expliquen qué tipo de chile existe aquí en México. Vamos, vamos. Ah, gracias. Ya llegó mi limonada. Gracias. Gracias. No, pero sin esto ya no puedo vivir. Ahorita ya estoy casi muerto. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. No, no, no. Ahora sí, mi amiga Karen va a jugar Rory. Hay que ver, hay que apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Pero! Vamos, hay tres. A ver, voy a poner, voy a poner los lentes. Ahí, más arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí, eso, ahí es. ¡Gracias!